Empate 2-2 entre Español y FC Barcelona ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo FC Barcelona y Español se enfrentaban en el RCD Stadium en el día de hoy y el FC Barcelona con la necesidad de ganar para mantenerse en puestos Champions y el Español también, tras 4 partidos, sin conocer la victoria El FC Barcelona formó con esta alineación con Ter Stegra en portería Dest fue la principal novedad, no estaba Dani Alves y entró el lateral derecho estadounidense Araujo, Pique, Jordi Alba en defensa, Busquets, Pedri, Frenkie en el medio y arriba Adama, Ferran Torres y Gabi O sea que básicamente el mismo once del otro día ante el Atlético la novedad de Dest ante el sancionado Dani Alves Por su parte el Español formó con Diego López en portería Alex Vidal, Sergi Gómez, Cabrera y Pedrosa en defensa Medio campo para Jangel, Darderica y Dibare por una banda Puado, por la otra Villena y arriba RDT Esa fue la alineación de este partido y en el primer minuto de juego llegó el FC Barcelona y marcó gol una jugada que inicia el propio Adama Traoré intenta hacerse hueco en el área despeja la defensa del Español recupera Busquets, toca rápido para Frenkie abre para Jordi Alba que saca un centro y llega a Pedri desde segunda línea para hacer ese 0-1 en el marcador primer minuto del partido y el Barcelona se ponía por delante tiene el equipo culé que hacer los deberes que ganar y empezó muy pero que muy centrado en busca de ese objetivo buena jugada del Barça, buen centro de Jordi Alba otra vez más el otro día contra el Atlético de Madrid hizo un gran partido ofensivamente y en este encuentro igual con ese centro y Pedri que llega muy bien para marcar ese golito con un remate ajustado que llega a tocar incluso en el poste 0-1 en el marcador el Barcelona se ponía por delante tras el gol el Español buscó reaccionar Raúl de Tomás llevó la iniciativa en los ataques del equipo dirigido por Vicente Moreno vimos a un gran ron al Araujo en defensa en este partido por ejemplo Pedrosas intentó marchar de él en un par de ocasiones y Araujo muy bien también por arriba evitando los intentos del Español tras el tanto del Barcelona así que muy bien Ronald Araujo en ese sentido aún así también destacó esos minutos de la primera parte por la imprecisión por parte de ambos combinados ni Español ni Barcelona estuvieron muy finos en la circulación de hecho el Español tuvo un problema a la hora de sacar una pelota que casi aprovecha el Barcelona recuperó Pedri que estaba presionando arriba le cayó la pelota a Ferran Torres que no consiguió aprovechar para rematar después de una mala salida de balón por parte del Español en defensa pero bueno finalmente no pasó a Mayores y el Barcelona pues más de lo mismo el Español llegaba de vez en cuando aunque no conseguía inquietar demasiado la meta de Marc-André Ter Stegen con diferentes acercamientos pero ninguno del todo claro sobre todo destacando Araujo y su poderío defensivo en este partido pasaban los minutos y el Barcelona ponía la directa antes del descanso la dama a Traor era el principal peligro del Barcelona la cogía en la derecha se abría espacio buscaba tirar, rematar algún que otro centro también estuvo muy bien el futbolista del Barça aunque quizás la más clara de Adama vino después de una acción por la banda izquierda de Pablo Gaby se marcha el canterano saca un centro la coge Adama remata con mucha fuerza y la saca Diego López como buenamente puede no sé si incluso con el cuerpo con la cara pero bueno la sacó Diego López ante un potente disparo de Adama que iba para adentro luego la jugada sigue y finalmente acaba culminando en un centro Jordi Alba y un remate de Ferran Torres que se marcha por encima de la meta de Diego López pero buen ataque del Barcelona ocasiones muy claras por parte del equipo culé y Adama destacando otro día más otro partido más el segundo de Adama con este Barcelona tras su regreso al equipo culé brillando este futbolista generando un peligro constante para el español que intentaba pararle como buenamente podía tras esta acción del Barcelona cuando el equipo culé se acercó más a hacer el segundo tanto llegó el gol del español muchas veces pasa esto en el fútbol Sergi Darder coge la pelota en la frontal del área Sergi Darder que hizo un gran partido y se saca un disparo que toca un poquito en Pedri y finalmente acaba entrando muy justito rozando el palo para hacer ese 1-1 en el marcador reaccionaba así el español al FC Barcelona pues le tocaba remar cuando el básico parecía que estaba ya buscando el segundo tanto llegó ese gran gol por parte de Sergi Darder para hacer ese 1-1 en el marcador buena acción de Darder buena acción de Raúl de Tomás que por cierto fue el que descargó al futbolista del español para hacer ese tanto del empate así que bueno el español reaccionaba es cierto que ya lo estaba pues buscando con diferentes acciones que la defensa del básico estaba bien pero finalmente apareció Darder para igualar el marcador antes del descanso el básico tuvo una muy buena acción por parte de Adama remató Ferran Torres pero se marchó el remate desviado de la meta de Diego López así que al descanso 1-1 en el marcador el FC Barcelona se puso por delante luego sí que es cierto que un poquito se relajó el equipo culé tampoco el español generó tanto peligro aunque finalmente cuando el básico puso la directa por el segundo tanto llegó el español y respondió haciendo ese 1-1 en el marcador tablas al descanso el equipo culé tenía que remar en la segunda mitad y la verdad que es que el Barça empezó con un cambio en la segunda parte Araujo finalmente se marchó lesionado ojito a esta lesión porque puede ser importante para el Barça sobre todo pensando en el jueves en el Nápoles o incluso en el domingo que viene ante el Valencia sufrió una lesión Ronald Araujo en el Solio molestias en el Solio a falta de más pruebas por parte del futbolista del Barcelona reaparecía Eric García que llevaba cosa de mes y medio sin participar con este Barça por estar lesionado volvía y entraba por Araujo para esta segunda mitad en la segunda parte el Barcelona estuvo un poco más cómodo quizá que en la primera con tanta precisión no controlar tanto el partidón así el español pues no le perdió el pulso al encuentro ni en toda la primera parte ni tampoco por supuesto que sí en la segunda mitad pero el Barça se encontró con un tanto tras varios rebotes recogió una pelota en el área de Gabi e hizo ese 2-1 en el marcador pero finalmente el colegiado Hernández Hernández anuló ese gol por fuera de juego de Frenkie de Jong después de tantos rebotes pues hubo un pase de Peddy que llegó a tocar Frenkie de Jong antes de que la recogiera Gabi y el efecto había fuera de juego previo así que ese tanto no subió al marcador sería el 1-1 en el electrónico pese al gol de Gabi finalmente fue anulado por fuera de juego el español hizo dos sustituciones tras ese gol del FC Barcelona en busca de reaccionar entró el terreno de juego Melamed por Keidi también entró Morlanes por Villena hay que tener en cuenta que los dos jugadores sustituidos por Vicente Moreno tanto Keidi como el propio Milena habían visto tarjeta amarilla en este partido así que hizo dos cambios el técnico del español en el FC Barcelona también hizo un cambio Xavi introduciendo a Bomellán por Frenkie de Jong estaba haciendo un buen partido Frenkie de Jong no me parece que lo hiciera mal ni mucho menos además también no sé si os acordáis que la Barça ni os hablamos acerca de quién iba a tirar las faltas en este Barça pues tanto Frenkie de Jong como Álvaro eran un poco los encargados de las faltas cerca del área en este partido finalmente Frenkie se marchó y entró Obomellán al terreno de juego la verdad que es que tras la entrada de Obomellán pues el FC Barcelona intentó buscarle así que es cierto que se le dio un poco que está adaptándose a este Barça que también por estilo pues a lo mejor aún tiene muchas cosas que trabajar Obomellán con esta plantilla y justo el réclo deportivo español poco después hizo ese 2-1 en el marcador gran pase en largo de Serie Darder brutal ese pase y le ganó totalmente Raúl de Tomás RDT la espalda a Eric García llega Raúl de Tomás a rematar con mucha calidad hace ese 2-1 en el marcador gran tanto del Real Club Deportivo Español el pase de Darder es una delicia la manera de finir de Raúl de Tomás también sí que es cierto que Eric García queda un poco señalado tras este tanto sí que es cierto también que acaba de volver de lesión pero bueno que finalmente el español hacía ese 2-1 en el marcador el equipo de Vicente Moreno se ponía por delante en el electrónico con esa gran calidad hacen el remate de Raúl de Tomás que lleva 13 goles esta campaña muy buen rendimiento de cara a portería hizo otro cambio el español porque se lesionó Morlán estuvo entrar por el Fran Mérida y el FC Barcelona se ha obligado un poco también a meter más futbolistas de ataque al partido entró Dembélé por Jordi Alba que finalmente no vio tarjeta amarilla así que estará ante el Valencia y también entró Nico por Gaby al terreno de juego el equipo culé se volcó con ese juego por banda y Osvan Dembélé por fin volvió a jugar con este Barcelona tras todo el tema de la renovación que finalmente ya sabéis que no renovó pero bueno echado y cuenta con él y Dembélé empezó a generar mucho peligro fue probablemente el hombre más peligroso del Barça en esos minutos por banda izquierda buscando centro buscando portería tampoco fue del todo efectivo pero bueno aún así fue un poco en la vía que tenía el Barcelona de cara a hacer daño al español que de vez en cuando avisaba con diferentes acciones pero finalmente el Barça mantenía al tipo ante los ataques del español y buscaba encontrar ese tanto del empate tardó al Barcelona en llegarle ese gol porque la verdad es que el equipo culé lo estuvo buscando con Dembélé con Adama que metió varios centros al área pero no encontraba rematador lo que digo no encontraban a Ferran Torres y tampoco encontraban a Pierre Emerico Bomellán que estaban en ataque al final estaban metiendo centro buscando juego aéreo y en este Barça pues el partido requería a Luke de Jong si iban a jugar de esta manera Xavi lo vio hizo el cambio quedó un poco tarde pero bueno entró finalmente Luke de Jong se retiró Pedri del terreno de juego nada más salir Luke de Jong tuvo un remate de cabeza que se marchó desviado fue buena acción por parte de Luke de Jong demostrando que al Barcelona le faltaba ese rematador y Luke de Jong era el nombre no tenía ese perfil el Barcelona en el campo porque con Luke de Jong se notó esa mejoría después de ese remate de Luke de Jong hubo un encontronazo un enganchón entre Piqué y Nico Melamed en una acción en el campo del Barcelona finalmente los dos se acabaron enganchando Melamed como que empujó a Piqué luego Piqué le buscó y luego finalmente pues Melamed buscó a Piqué Piqué se puso ahí cabeza con cabeza y bueno que lo he dicho que finalmente el árbitro expulsó a ambos futbolistas y los dos equipos acabaron con 10 había 6 minutos de descuento y apareció sobre la bocina en el 95-45 Luke de Jong para rematar de cabeza un muy buen centro de Adama Traoré finalmente el Barcelona lo encontró con ese remate de Luke de Jong que acabó entrando a portería y haciendo ese 2-2 en el marcador sobre la bocina el Barça salvaba ese punto en los últimos segundos de ese partido finalmente Luke de Jong apareció para darle el empate al Barcelona centro de Adama Traoré que ya lleva dos asistencias con este Barcelona y también gol de Luke de Jong que lleva ya 5 goles en total esta campaña con este Barça es el delantero el Barcelona más efectivo de cara a portería va a tener que jugar más el Barça con Luke de Jong el partido le pedía y finalmente lo encontró gol del Barcelona para empatar este encuentro para hacer ese 2-2 definitivo así que reparto de puntos obviamente el Espanyol se quedó cerquita de conseguir la victoria escasos segundos y finalmente el Barça insistió lo buscó metió Xavi muchos jugadores de ataque buscando ese empate y finalmente fue Luke de Jong el hombre de ese 2-2 en el marcador creo que el Barça no hizo mal partido creo que el Barça compitió y también creo que el Espanyol hizo un partido muy pero que muy serio ante el FC Barcelona peleando con la pelota se lo dejó al Barcelona dominar y tal sino que el Espanyol salió también a pelear por el balón a buscar a sus hombres de ataque hizo un muy buen partido en el medio campo del equipo españolista también la defensa estuvo muy bien salvo en esa jugada al final y también el primer gol de Pedri pero permitió muy poco la defensa del Espanyol y en el Barcelona pues faltó un poco eso solidez defensiva sobre todo en la segunda parte en la primera pues bueno el gol de Darder al final la cogió el futbolista la pegó muy bien tocó en Pedri y tal pero bueno que finalmente fue un gol que no es tan defendible pero la segunda parte del gol de Raúl Tomás creo que pese a que estuvo muy bien por parte de Darder y también de Raúl Tomás en esa definición pudo hacer más la defensa del FC Barcelona faltó un poco más de precisión también en ataque más de acierto ¿no? al equipo culé un poquito más de pegada ¿no? este FC Barcelona pese a los jugadores que tenían ataque faltaba muchas veces pues un rematador que aprovechara mejor las ocasiones me quedo con Adama que hizo un gran partido para mí fue de lo mejor del Barça ofensivamente de los que jugaron en el día de hoy lo de Gabi por la izquierda está bien pero también el Barça por ahí pierde un foco de crear peligro que la segunda parte sí que recuperó con la entrada de Ousmane Dembélé así que yo creo que el Barça teniendo a dos hombres de banda rápidos como Adama y como Dembélé podría generar mucho más a los rivales creo que el Barcelona también necesita un rematador como Luke de Jong o sea que tiene a Bomellán que es muy bueno que es muy rematador también que marca muchos goles pero quizá no sea ese perfil Luke de Jong y también Ferran Torres pues como que no acaba de ser del todo efectivo jugando de delantero centro le prefiero jugando caído a banda según mi punto de vista pero bueno que finalmente fue Luke de Jong el que salvó al Barcelona otro partido más apareció el futbolista grandes para hacer ese 2-2 en el marcador el Barça se mantiene en puestos Champions eso sí el Atlético de Madrid ganó su partido al Getafe y están empatados con 39 puntos el Barça de momento se mantiene en la cuarta plaza y bueno este partido frena un poco la mejoría del equipo culé también creo que es consecuencia del muy buen partido que hizo el español en el día de hoy pero bueno que finalmente eso empate 2-2 el Barça mantiene en puestos Champions pero obviamente no es el resultado que esperaba el equipo culé el español pues obviamente tampoco es el resultado que esperaba después de haber ido ganando gran parte de la segunda mitad y consiguió empatar el Barcelona en los instantes finales de este partido para ese 2-2 definitivo y me gustaría conocer tu opinión respecto a este empate 2-2 entre español y Barcelona te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós